En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Huir, Evitar, Apartar, Es Más. El día de hoy estamos dando, ya, por terminada esta serie. El día de hoy estaremos empezando una nueva para que estemos atentos. Huir, Evitar, Apartar. Vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios y vamos a los Salmos. Al primer Salmo de los 150 que tenemos. Vamos al versículo primero, tan solo los dos primeros versículos. Dice así, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Detengámonos ahí un poco. Bienaventurado, dichoso aquel que no anduvo en consejo de malos. Miren que aquí me menciona algunos puntos importantes. Consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Están los malos, los pecadores, los escarnecedores. Tres puntos importantes. Miren lo que aquí me enseña la Palabra de Dios. Es el andar en el consejo de malos. No es el andar, por cierto. No. Yo aquí en este mundo tengo que andar. Yo tengo que caminar aquí en este mundo. Lo que yo no puedo hacer es andar en el consejo de los malos que están aquí en este mundo. Yo puedo ser bienaventurado aquí en esta tierra. Mi andar puede ser bienaventurado. Yo soy feliz. Yo puedo ser dichoso en mi andar. En mi andar diario. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay tres cosas que he de evitar en mi vida. Y después ya vemos qué es lo que puedo hacer también. O sea, por otro lado, evitar el andar en consejo de malos. Algo que tengo que evitar. ¿Cuál es su caminar? En segundo lugar, me dice lo que es el camino. Es el estar en aquel camino. Claro, de pecadores. ¿Qué quiere decir? De aquellos que desafían a Dios. De aquellos que contrarían a Dios. De aquellos que, bueno, dicen en su corazón, no hay Dios. Claro, pues, para mí es difícil entender cómo alguien, pues, no reconoce que hay Dios. Que hay un Dios. Claro, desde el punto de vista, bueno, se los digo. Desde el punto de vista del sentido común. Desde el punto de vista de la ciencia. Desde el punto de vista del origen de las cosas. Desde el punto de vista de un filosófico. Pero hay personas que dicen eso. Y yo, personalmente, creo que cuando alguien literalmente niega a Dios, es porque, bueno, en la mayoría de los casos, es porque necesitan justificar su camino. Porque si hay un Dios, pues, entonces, ese camino no va a ser muy fácilmente, pues, a ver, no va a ser fácil de defenderlo. Pero dice aquí, ni estuvo en camino de pecadores. El no andar en consejo de malos, pero tampoco en camino. Es que el consejo, yo recibiendo, siquiera consejos. Y mucha gente dice, no, pues, es que un consejo no le hace daño a nadie. Porque yo, pues, cuento un consejo y luego no hacerlo. Ah, pero mire lo que dice. Porque es que, cuando yo oigo el consejo de los malos, lo más posible es que luego yo tome el camino de los pecadores. Tome ese camino. Y me dice, finalmente, ni el versículo primero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquellos que escarnecen, que se hurlan. Algo muy normal hoy en día. No sentarse, tampoco allí. Evitar sentarme, entonces, en silla de escarnecedores. El Señor también se sentó con pecadores, con publicanos. No en silla de escarnecedores. Sí, estaba en medio de ellos. Pero para convertirlos a ellos, por supuesto, a él. Que es muy distinto. Versículo segundo. Pero, ¿qué tengo que hacer? Si no, que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que yo soy bienaventurado cuando evito esto. En mi vida. Cuando yo me aparto de estas tres cosas que ya hemos visto aquí en el versículo primero. Pero, por otro lado, recordemos, cuando yo aparto, yo tengo que hacer algo. Yo me aparto, pero bueno, ¿y entonces qué lo voy a hacer? ¿Yo por dónde voy a andar? ¿Por dónde voy a caminar? ¿Dónde me voy a sentar? En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y voy a ser bienaventurado. Y voy a ser dichoso. Cuando, claro, la palabra de Dios es mi delicia. Y cuando yo medito, en esa delicia, día y noche. Entonces, es como cuando uno come algo delicioso. Y durante el día uno que dice, uy, recuerdo, qué delicia. Qué cosa tan exquisita. La cual yo comí. Todavía lo sigo saboreando. La gente dice así. En su ley medita de día y de noche. Pues esa es la palabra de Dios para mí. Proverbios capítulo 3. Dice el versículo séptimo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por otro lado. Aquí encontramos algo fundamental en Proverbios. Que tiene que ver con la sabiduría. Recordemos que, claro, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando yo tengo temor de Dios. Yo me aparto del mal. Y eso me hace una persona sabia. Porque ese es el principio. Para ser sabio. Por eso yo no puedo ser sabio en mi propia opinión. Quiere decir, no seas sabio alejando el temor de ti. El temor de Dios de ti. Apartándote del temor de Dios. No. Yo no puedo ser sabio en mi propia opinión. Gente que dice, no, es que un consejo no le cae mal a nadie. Así sea malo. Al menos para saber que eso existe. No, pero el oír no le cae mal a nadie. No, cuidado. No. Es que yo estoy caminando por aquí. Pero bueno, yo sé guardar mi corazón. No, es que yo me siento en silla de escarnecedores. Pero bueno, eso a mí no me afecta. No me hace daño. Yo simplemente los oigo. Nada más. Yo no estoy de acuerdo, pero yo simplemente me silencio y los oigo. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no confíes aún en ti mismo. Mire, uno no puede confiar siquiera en uno mismo. Hay que confiar en Dios. Y la manera de confiar es tener temor de Dios y apartarme del mal. Es que yo tengo que tomar la decisión de apartarme del mal. De ese consejo, de ese camino, de esa silla de escarnecedores. El que sabe en su propia opinión, por cierto, no se aparta del mal. No, no se aparta del mal. Solo el que tiene temor de Dios se aparta del mal. De ese consejo malo. De ese camino perverso. De esa silla burlona, de escarnecedores. Salmo 119. El salmo más largo de la Biblia, o en el capítulo. Más largo, más extenso. El versículo 157. Dice, muchos son mis perseguidores, dice el salmista, y mis enemigos. Mas de tus testimonios no me he apartado. Volviendo a lo que vemos en el versículo primero. Pero, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Dios. O sea, en la palabra de Dios. Mi delicia está en la palabra de Dios. Voy a ser dichoso cuando me aparto, sí. Cuando evito aquel consejo, aquel camino, aquel silla de escarnecedores. Soy dichoso, soy bienaventurado, soy, claro, soy feliz. Es más, y voy a tener, y voy a experimentar una delicia permanente en mi vida. Porque en la ley de Dios, o sea, en su palabra. Su palabra para mí es exquisita. Es lo que dice. Y no me puedo apartar de ello. Ya finalmente este salmo 119. De tus testimonios no me he apartado. Y aquí también entendemos algo. ¿Muchos son mis perseguidores y mis enemigos? Pues, claro, son demasiados. Perseguidores, enemigos. Yo he de, claro, evitar, huir. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo perseguidores y enemigos. ¿Sí? ¿Quiénes incluso pueden ser mis enemigos? Cuando yo tomo la decisión de no prestar mi oído para escuchar consejos de malos, inmediatamente me catalogan como enemigo. Cuando no me siento con ellos, sencillos, escarnecedores, me declaran su enemigo. ¿Qué tengo que hacer? No apartarme de su palabra, de sus testimonios. Su palabra es testimonio para mí. Entonces, evitar, evitar, oír ese consejo, evitar tomar ese camino, evitar sentarme en silla de escarnecedores. Y aleitarme en la palabra de Dios. Porque en ella está su delicia para mí. Vamos a orar. Ahora, Señor, aquí aprendo, por medio de tu palabra, sí, que he de huir, de apartarme, de evitar. Evitar, Dios, esas voces, esos, Dios, esos, esos malos consejos. El oír todo ello. El evitar ese camino de aquellos que, de aquellos que te desafían día a día. Dios, Dios, evitar tomar ese camino, pero también, Dios, evitar el sentarme en silla de escarnecedores. Y cuando lo hago es porque yo creo que puedo ser sabio en mi propia opinión. Pero la única manera de hacerlo es teniendo temor de ti y apartándome de todo esto, Señor. Pero Dios, deleitándome en ti, en tu palabra. Y solamente así, puede servir a mi aventurado. Dichosa será, Dios. Dichosa será mi vida. Dichoso mi andar. Dichoso mi camino, Dios. Y dichoso mi sentar aquí en esta tierra. Si es que hago lo que dice tu palabra. Y por el contrario, oírte a ti. Tomar el camino que tú tienes para mí. Y sentarme siempre, Dios, a deleitarme de ese banquete que tú tienes para mí y por mí de tu palabra. Y ahora, que la bendición de nuestro Dios, que la bendición de nuestro Señor, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy y a lo largo de toda la semana y en toda esta serie. Oír, evitar, apartar. Recordemos que el día lunes, este lunes que viene, tendremos ya una nueva serie. ¿De qué se trata? Bueno, interés se entrará muy prontamente acerca de ello. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. En el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo. Aquí, al norte del país. La mágica, la encantadora guajira colombiana. Corrimiento del Jardín. Bajo Cauca colombiano, platino externo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta. Ahí en su dispositivo, si este programa, esta serie, pues ha sido de aprendizaje y útil para usted. Y, bueno, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho antes. Invite, por favor, a otros a hacerlo. Cada vez estamos creciendo más y más. Necesitamos crecer más todavía. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 a.m. Hora, Colmundo. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.